Si están preparados para viajar, ¿lo podrán hacer? Bueno, dependiendo de dónde irán. A partir de hoy ya estamos comenzando a ver esos retrasos hacia las montañas rocosas, pero a partir de mañana la situación es bastante complicada. Jueves y viernes van a ser los peores días, no solamente tanto en las autopistas, sino también en los terminales aéreos, debido al paso de este sistema que va a ser trayendo fuertes nevadas y una masa de aire ártico que va a traer temperaturas congelantes y esa va a ser la reacción ante el frío. Vean para los próximos días, viernes, sábado y domingo, las Dakotas se sentirán bajo cero. Vamos a estar viendo Chicago, viernes, sábado, temperaturas que entre 20 grados bajo cero sobre bajo el punto de congelación hacia Nashville, incluso hacia Nueva York. Esas temperaturas van a llegar bastante frías a partir del viernes y fin de semana. Con el factor viento se va a sentir aún más frío. Vemos hacia el sur, hacia la Florida. Esas temperaturas también van a descender drásticamente, afortunadamente, no al punto de congelación, pero sí por lo menos a los 40 grados. Baja sensación térmica, avisos y alertas a esta hora de la mañana en al menos 26 estados. Desde Montana y se extienden por lo menos hasta Georgia. Así que esa va a ser la gran preocupación, no solamente los acumulados de nieve que se esperan con esa tormenta. Esta tormenta en este momento se encuentra en las montañas rocosas, se dirige hacia el medio oeste a partir de mañana y hacia los grandes lagos. También tiene su lado cálido que va a traer lluvia alada, lluvia hacia partes del noreste del país. Atlántico Medio para el viernes y fin de semana. Además, la inundación costera pudiera estar presente debido a los fuertes vientos que pudieran superar las 50 millas por hora. Así que es importante prepararnos desde ya porque lo más feo lo vamos a registrar jueves y viernes. Hasta aquí la introducción del tiempo, chicas. Ahora les sigo con ustedes. ¡Gracias!